hola 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 chicos y chicas sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito de brawl stars muchachos tenemos pues ya disponible el nuevo brawl pass la verdad me encanta el diseño de tic creo que se llama así este brawler si tic no tic mega y está pues con el diseño de king y dora no está hermosísimo la verdad este skin me gusta mucho pero ahorita todavía no contamos con los recursos para comprarnos este pase no lastimosamente y muy buenas recompensas la verdad me encanta pero me encanta la verdad esto miren en los rayos y bueno más que nada rayos que salen de la boca de las dos cabezas de king y dora y pues bien esta vendría a ser la principal no las manos son como las dos cabecitas extras acá está el perfil de jugador y este sticker no sé si vieron el meme pues este de guidora que sale y lo hicieron como referencia está bastante bastante bien en la verdad muy buenos recolores también y bueno las recompensas netamente de acá pues del brawl pass valen bastante bastante la pena porque pues te ayuda bastante a ir avanzando bueno chicos lo que yo voy a hacer el día de hoy es tratar de abrir un par de huevitos más miren estamos bastante lejos a decir verdad de llegar a reclamar pues las 250 gemas incluso me atrevo a decir que no vamos a poder completar esto nos está costando pero bastante a nuestro a nuestro clan no no sé si se llama clans club no en esta ocasión se llama club vamos a ver cómo nos va en esta partida por lo que veo han quitado el modo de mutaciones estoy jugando simplemente con sonidos del juego nada más sin la música porque me saltó copyright el día de ayer el día de ayer me saltó copyright vamos a tratar de derrotar a este robot citó de por aquí tengo un bull por acá me están me están haciendo la de cristo así que me están dando una paliza ahí está el robot ya no está una nada tiene su multi activa el desgraciado bueno cuando se corre se gorrió no viene este este desgraciado no 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 voy a ser efe voy a ser efe me parece muy bien hay frank sacándose la poronguita dios 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 pero vamos ganando y vamos ganando yo no estoy haciendo prácticamente nada pero vamos estando como siempre si no fuera por nuestros compañeros créanme que seríamos efe súper rápido esa esa habilidad quiero esa habilidad de rico quiero me gusta ese ese disparo que hace con mucho rebote bueno así que me están partiendo la gente no hago ni una aquí le hasta ahora ninguna aquí ninguna bendita aquí el dios mío ahí perfecto hemos ganado la partida no he hecho nada dos kills no sé ni cómo pero dos kills el estelar pues se hizo nada más una kill poquísimo daño incluso hice más daño que el frank vamos a ver que sale aquí puro especial en puro especial incluso ya llegamos también a la meta de no sé por qué me sale esto que tengo que hacer acá abierto a no pero está reclamado no sé por qué me sale esto aquí no sé por qué me sale ese anuncio ahí aquí también ya reclame mis recompensas no sé la verdad porque me siga saliendo ese aviso y aquí tenemos mutación solo aquí ya puedo reclamar el primer drop del pase y me da pues uno especial que no vale la pena la verdad recuerdo que hay un uno o dos brawlers creo que están pero recontra mamadísimo sé lo bueno que con con godzilla puedo esta shell y también creo que hace mucho daño está debería haber derrotado ah bueno derrotamos a este mechagodzilla vamos a hacer todo el daño posible por acá perfecto ha cambiado en la ciudad ha cambiado el frank es un tanque creo que me hace mucho daño el frank y vamos me hace pero mucho mucho daño el frank voy a hacer godzilla esquivo esquivo leo tu derecho no tenés o mujer veo los míos peor soy negro me desaparezco no él sí me hizo agarrar su ulti si me lanzó todo el tintó la cara pero yo acá vengo por la revancha voy a hacer godzilla otra vez esperemos a que salga el piecito ahí está muy bien he visto que willy rex con no gref no fue crees crees creo el que hace bastante daño con él el brawler car car creo que se llama hace bastante bastante daño y son brawlers que no no tengo todavía no logro desbloquear incluso me dieron la opción de bro de desbloquear al nuevo brawler que salió es una ventaja creo yo no sé si sea ventaja vamos contra este ahí está perfecto nos deshicimos del mechagodzilla y ahí está estamos una nada de ganar destruimos eso y no si eso nada más faltaba perfecto vamos al siguiente no fuimos el estelar pero hicimos regular daño aunque nita se sacó la porón aquí es bastante bastante daño esto nos ayuda también a subir en el pase aquí una teoría no sé de cómo que tienes que hacer ciertas ciertas garritas que no sé cuánto y a mí no me funciona eso pero tienes que hacer ciertas formas de aperturas para que tú puedas conseguir un este un huevito legendario ahí está lily y la brawler este que estuvo de paga pues ahora yo lo puedo reclamar de manera gratuita pero tengo que jugar bastante para llegar a los 1900 créditos y después voy a poder jugar con car y creo que este estaba seleccionado estaba este seleccionado yo creo que lo cambié por lily pero creo que fue una mala opción y yo dije bueno como es un brawler de paga lo voy a cambiar pero no sé estaba jugando a trapajemas o a traco voy a jugar a traco voy a ver si es que gano en la partida me suma aquí o tengo que jugar sí o sí obligado al modo destrucción de godzilla no estoy muy seguro la verdad vamos a ver cómo nos va cómo nos va con bro que este creo que tiene mayor rango ayer cuando hice directo y me tocaron con las personas a muchas copas y era imposible ganar una está este visto que tiene también un gadget de esta creo que está ganada y veo que está bastante bueno ahí vamos vamos todo el daño que hacemos hostia y perfecto tenemos aquí un edgar estoy tocadísimo no sé quién me ha hecho tanto daño bueno fue el genio el genio fue el que me hizo bastante daño incluso un nombre en ruso veo es está está escondido por aquí efecto no sé por qué saltó en su mismo lugar está loquísimo prefiero morir ay pero no le di ni uno ni uno solo a la caja por las es edgar es edgar vamos contra el spike ahí está perfecto para eso está demorando en cargar mi mis misiles contra el genio este genio este genio me la me debe un el genio encima me ralentiza su ataque me ralentiza su ataque pero ya estamos ya ya estamos ahí está y lo hicimos bastante bien si es un poquito más de daño pero no como este viejito hizo mucho más obviamente perfecto mil 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 puntas hay para el pase a saber que sale acá un hit mítico 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 para aquí en gadget para rico parque de bolas rico dispara ráfagas de bolas rebotadoras en todas las contra un crow un car y una penny y por acá tenemos un barley un rico y el otro no sé quién es no 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 hice nada con este con este brawler tres nada más 40 mil ni tan mal tres kills pero los demás pues hicieron 7 y 6 así que este brawler no es tanto mío hay que saber jugar con él la verdad pero no es malo y otro huevaco por aquí voy a jugar al al azar vas a ser súper especial bajo subo aquí y aquí épico bajo tubo por aquí y por aquí y bajo no se quedó en épico se quedó en épico pensé que iba a llegar a mítico pero se quedó en épico nada más bueno súper especial súper especial y se quedan súper especial 100 moneditas de oro si quieren agregarme aquí está mi código de reclutamiento amigos mi código de amigo r q c 9 u q 0 r ingresando este código pues me puedes agregar para cuando haga directo uno de estos días jugando brawl stars pues ahí nos podamos unar y jugar un amistoso no o lo que pase o lo que se cueza ese día indirecto bien sin nada más que decir yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau 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 chau